¡Bien, bien, bien, muy bien! Se me hace raro verte en un plató. Te han obligado. ¿Te han obligado a venir? Sí, me han obligado. Me han dicho que tenía que venir aquí. ¿Pero tú no querías venir o qué? Es que a mí estas cosas no... ¿A ti no te mola? No. Tú estás más a gusto en la selva. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es mucha gente, son las cámaras, es la historia. Y como es en directo, es una putada. Porque es en directo. Claro que es en directo. Entonces, como digas, aquí se pueden decir tacos y tal. Tú puedes hacer lo que quieras. Ya veremos lo que pasa esta noche. Tú tiramillas y ya Dios nos dará a entender lo que hay. Pero a ver, es en directo. El programa es en directo. Claro que es en directo. Y cuando estás al lado de una serpiente, ¿estás en directo? Estás en directo, pero es que a mí al lado de los platós y eso no me va. ¿No te va a morder una serpiente como el domingo que te mordió una víbora? No, eso sí. No te va a morder nadie excepto Ana Simón, que está muy loca. Pero cuéntame esto, Fran, porque llevas ahí... Estuve a punto de no venir. La verdad es que parecía que es una excusa, pero... No me jodas. No, pero me mordió una serpiente el domingo. Y me jodan y empeotan. Andamos jodidos. La verdad es que no tiene muy grande pinta, pero bueno. Eso, ¿qué tipo de serpiente? A ver, ahí vamos a empezar. Primer problema cuando el tema de los animales, que yo siempre le llamo los nombres. Si yo te digo que es una Trimere surus arbolaris, me dices... Ah, pero si te digo que es una víbora verde. Es una víbora, lo sabía que era una víbora. Una víbora verde con la cola roja. Una víbora verde con la cola roja. ¿Y esas son muy malas o qué? No, son buenas. Son buenas. A ver, vamos a ver, si tú le vas a tocar los huevos a una serpiente, lo normal es que te muerdas. Si a ti alguien te viene y te empieza a... Al final le metes una hostia. Pues es normal, si tú estás con la serpiente, estás para aquí, para allá, para acá, ¿qué va a hacer la serpiente? Te muerde. Entonces lo que estaba haciendo era sacar a una serpiente. Llamaron por la noche, que habían encontrado a la serpiente, sacas, 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 y al final una de ellas, pues te muerde. O sea, que le tocaste los huevos a la serpiente. No, les estaba tocando lo donde podía. Y entonces, pues te muerde y bueno. Pero, ¿no te has puesto el antídoto? El antídoto no. ¿Por qué? Porque el veneno es hemotóxico, con lo cual, si fuera neurotóxico, que te afecta directamente, te va directamente a los riñones y te puede dar un ataque al corazón, pues vas al hospital y siempre intentas no ponerte el antídoto, porque cuando te pones el antídoto, lo que te pasa es que te ataca tanto al sistema, o sea, el sistema monológico te lo machaca. Con lo cual, siempre espero para que si me muerde una cobra, me muerde una craia, una serpiente que me puede matar, automáticamente digo, meterme antiveneno. Pero por una víbora prefiero pasar el dolor que me meta antiveneno, porque cada vez que tú te pones un antiveneno estás machacando el sistema. ¿Y se pasa mal? ¿Con la gente se piensa que te tomas un antídoto y ya está? No, no, se pasa mal. Pero se pasa mal, ¿no? Se pasa mal porque no es uno, tiene que poner tres, cuatro, seis, ocho y tienes que estar tres, cuatro días en el hospital, que es una tocada de huevos. Entonces, de esta manera pasas el dolor, tomas la medicina y es lo que hay que hacer. Tú en el hospital tienes que ser un enfermo fácil. No, mira, yo se lo comentaba a Carolina, que cada vez que iba al hospital antes, porque esto es el único hospital que allí trata en Bangkok, que es la Cruz Roja. Entonces, el doctor al que yo voy siempre, cuando llegaba al principio, las tres, cuatro primeras veces, me atendió muy bien. Ahora cada vez que llego me dice, siéntate ahí, anda. Ya te conoce, ¿no? ¿Y qué te ha mordido? Una víbora tal. Bueno, pues siéntate, espérate un rato. Me tiene ahí por tocarme las narices. ¿Y te las sabes todas? Porque como te equivoques un día de serpiente y le digas... No, claro, claro. Es que ahí sabes siempre lo que te ha mordido. ¿Cuál es la peor que te ha picado? La peor, la más chunga del mundo. La peor de todas que me mordió, que siempre utilizamos picar, pero es morder. Es morder, ¿no? Es morder, claro. Fue una cobra que tampoco me enteré porque perdí el conocimiento, estuve dos días en coma y cuando me desperté había pasado lo peor. Ay, guau. Esa es la historia. Lo que pasa es que la movida fue cuando llegué a casa, las dos días que me dieron. Pero bueno... ¿Cómo fue? ¿Llegaste a casa y dijiste nada, cariño? No, no, ya me había... Bueno, bueno, en el hospital ya me cayó. Pero luego en casa pues me cayó más. Lo que pasa es que esto fue hace ya años. Pues todo culpa tuya porque hay un periódico, creo que es en Tailandia, que apostaban por ver cuándo... Pero desistieron, ¿eh? Desistieron. Bueno, apostaban cuándo ibas a morir, ¿no? Cuándo iba a morir. Sí. Decían que a ver cuándo el marido de Yuji iba a morir. De momento... Aquí estás. De momento bien. De momento bien. Se aguantamos un par de añitos. Bueno, estás en Discovery Max. Tienes nueva temporada de tu programa, Will Fran. En la temporada anterior aprendimos unas cuantas cosas del Amazonas que no sabíamos y esta vez te vas a meter en África. En África. Que pasa lo mismo. O sea, la gente se piensa que sabe cosas de África. No tenemos ni idea. La verdad es que no. La verdad es que... A ver, primero, cosas de África. Pase un frío que te cagas. ¿Qué dices? Pase un frío que te cagas en invierno allí. Pero un frío... Frío, frío. O sea, frío. Pero por la noche. Y por el día. Frío, mucho frío. Y... Cosas que aprendí. Los africanos allí, el mandongo lo tienen muy grandote. Lo veréis, lo veréis. Lo vais a ver porque es verdad. Porque yo lo comprobé. O sea, él iba mirando. ¿Cómo que lo comprobaste? Iba mirando. A ver qué pasa. Yo tengo muchos amigos en Estados Unidos y tal. Todos los amigos negros que tengo. Pero de repente allí dices, coño, esto es África. En medio de África. Dice, joder, estás en Zambia. Estás en Namibia. Son unos pedazos tíos. Dices, a ver cómo está. Y hubo una cosa muy cachonda. Que con el jefe de la tribu, de una de las tribus de los Himba, le dije, enséñamelo. Y me lo enseñó y no me lo creía. Eres un cachondo de nivel. No, no, no. Y, hostias, impresiona, ¿eh? Ay. Impresiona. Es que, claro. Entonces, bueno. ¿Es una cura de humildad para ti? Total. Pero vamos, total, total. O sea, llegas allí, lo ves al tío que está hecho una mierda y dices, sí, está hecho una mierda. Pero míralo. ¿Cuál es, Frank, cuál es la mejor historia que te ha pasado en África en este viaje? O sea, la historia que le has contado a tus amigos en una cena cuando volviste. Bueno, chicos, no sabéis lo que me ha pasado. Te lo cuento. Estábamos grabando, aquí me va a caer una bronca del disco. No voy a no venir a mí. Estábamos grabando y entonces estaba el realizador que se llama Juanjo, el cámara, Juanan. Y entonces me monta en un helicóptero y me dicen, te vamos a llevar a un sitio muy bonito, que es entre unas cañadas para aquí y para allá, y vamos a hacer una entradilla. Y entradilla es lo típico de, hola, soy Frank y estoy aquí, que no sé qué, una gilipollez. Bueno, pues entonces. Te sale muy bien. ¿Eh? Te tengo que decir que te sale muy bien. Me las han hecho hacer mil veces. Y entonces, llegan con el helicóptero y justo antes de parar, de tocar el suelo del helicóptero, claro, yo digo, me voy a pasar aquí 20 minutos haciendo la puta entradilla y el sitio este es espectacular. Entonces cogí, salté del helicóptero y me marché. Y entonces el helicóptero, y entonces yo lo único que escuché fue, este, Juanjo, que dice, ¿será hijoputa? Juanan, que es el cámara, yo ya le había hecho el chisme, que yo no voy a hacer entradilla, entradilla, entonces estaba preparado. Entonces grabó cómo saltaba, cómo me marchaba, y el helicóptero empezó a seguirme por todos los lados. Y yo me metía por unos sitios, el helicóptero se metía y digo, pues dejar de grabar. Y seguían, seguían. Y entonces me quité toda la... Me puse en pelotas. Y entonces, es muy gracioso, porque luego está editado, pero cuando lo escuchas que están hablando entre ellos, dices, pero será hijoputa. Y yo, pues lo estuve allí una hora y media, yo me estaba bañando, me metí por allí, decían que había cocodrilo. Yo seguí para abajo, el helicóptero no podía pasar. Y le estuve entretenido dos horas. Entonces, cuando volví el director, me puso de todo, porque el helicóptero cuesta dinero. Y entonces, claro, eran dos horas que yo estuve allí de entretenimiento. Lo que pasa es que luego ha quedado un shot de puta madre. Ha quedado un shot muy bonito. Claro, claro, claro. Muy bonito. Si es lo que tú tienes. A lo mejor es que lo entienden tu arte. Es que estos estaban de nuevos. Sí, venían nuevos. Ahora ya saben. Ahora ya saben que me dicen, no hagas esto, lo hago. Haz esto, no lo hago. Entonces, ¿quieren que yo agarre una mamba? Me dicen, no se te ocurra agarrar la mamba. De Discovery me dijeron, tú vas ahí, pero la mamba precisamente no la toques. Entonces, lo primero que hice cuando vi una mamba, ¡mamba! Flum, la agarramos. Entonces, no digas tacos, digo tacos. Me dicen, aquí tienes que ser más fuerte. Me parezco un poco mariquilla. ¿Sabes? O sea, todo lo contrario. Estos venían de nuevo y decían, vamos a hacer la entradilla. No quiero entrar ella. Muy bien. ¿Ya has pensado en cambiarte la medicación o algo? No, seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo. Se nos va bien. Tengo una imagen tuya. Tengo varias. Pero tengo una imagen tuya que a mí me parece flipante. Cogiendo una anaconda con las manos. ¿Es verdad que era la primera vez que la cogías? No. Es de la temporada pasada, ¿no? No, era la segunda. Había cogido... A ver, yo antes de ir a los sitios a grabar, vamos. Yo voy solo y pruebo cosas. ¿Solo? ¿Cómo que solo? Claro, a los sitios... Antes de ir a grabar una cosa, yo tengo que ir como a Anáfrica. En África me fui antes solo. No para localizar, para sentirme yo solo con los animales. Primero, antes de ir a grabarlos. Entonces, yo me paso unas semanas solo buscando animales, encontrando, mirando zonas. Y en Brasil ya había agarrado anacondas. Pero... Es lo mismo con gente o sin gente. Yo agarro la anaconda y esto es tan cagados de miedo. Entonces, si a mí me la agarra con la me engancha, ya me puedo morir. Porque... No se van a acercar. No, ni de coña. Te van a decir, te lo dijimos, Frank. Exacto. No, no, ni de coña. No se acerca. O sea, es que aparte le dicen... Oye, que me está ahogando... Me acuerdo que estaba como una pitón de roca y digo, oye, que me está cogiendo el cuello y el cámara juanda me dice, pues te jodes. Es que has creado tú el ambiente, Frank. Es que has creado tú el ambiente. O sea, te dejan en el cótero y te vas en pelotas por ahí. Es muy cachondo. Es muy cachondo. Vamos a verte en acción. Atención, este es Frank y las pequeñas serpientes. Ahí está la cabeza, chavales. O sea, tengo un shot. Un shot para cogerla. O la cago. La tengo, chavales. Tengo la anaconda. Si esta me agarra por el pecho y me estruja, me parte todas las costillas con un... Y afilate a ti. A esta la llaman a cinco minutos, colegas. Porque si esta serpiente te muerde, en cinco minutos la has palmado. Qué cosa tan bonita eres, tío. Tiene dos dientes, no solo uno, ¿eh? Dos. O sea, que tiene tres dientes que te pueden inyectar veneno. ¿Los veis los dos dientes? Eres bonita, pero como tú sola. Tienes un mérito. ¿Me podrías decir de la cabeza a los pies cuántos bichos te han mordido o te han picado? ¿Lo recordarías? Sé que en el dedo te mordió una piraña. Sí, muchos, muchos, muchos. En todos estos años, muchos. Muchos. Pero muchísimos. O sea, al menos... ¿Los huevos? No, ahí no. Eso está bien. De momento. Pequeñito, pero bien. De momento funciona. De vez en cuando. Pero no, no, pero sí, mordidas muchas. Sobre todo los dedos, las manos. O sea, hay dedos que tengo medio deformados por mordeduras, pero... Pero es que es normal. O sea, un bombero se quema. Es que es normal. O sea, estás con estas cosas, pues es lo mismo. Tú estás todo el puñetero en directo, pues seguro que alguna vez metes una cagada, llegas a casa y dices, joder, qué cagada. Bastantes. Estás ahí. Soy un especialista. ¿El toca-pelotas ese que dice bastantes, quién es? Esto es. Sí, yo, perdón. Ah, este hombre. Voy a que te coge la cabeza. A mí no me metas en un saco y me des vueltas que me mareo. Oye, que dice tu productor que ni se te ocurra darme 50 euros. Ni se te ocurra, dice. Bueno, amigos, queda lo mejor, porque has tenido algunos problemas en esta temporada con elefantes, con cocodrilos. Vamos a poner un vídeo de un cocodrilo. Con jirafas. Con jirafas. ¿Las jirafas son chungas? Toda la vida creí que las jirafas eran el animal más bello, más bonito, más tal. Son unas... Se puede decir hijas de puta, ¿no? Son malas. Te persiguen. Son malas. Es una de las cosas que yo no conocía de las jirafas. La jirafa es un bicho que tiene una mala hostia que te puede morir. Va a por ti. Y va... ¿Pero con qué te pega? Ah, con las patas. Pero no te imaginas las patas que tiene. O sea, es que yo ahí... Lo vas a ver, es que la jirafa es así y yo soy así. Y van, y hay un shock. Yo estoy en el suelo, que estoy mirando una cosa y me viene... Me viene para... Pero te viene a matar. Te viene a matar. Amigos, queda lo mejor con Franco esta. Volvemos ahora mismo.